La colección de estampas LOL Surprise vamos a ser amigos. Panini te trae la nueva y maravillosa colección de estampas de LOL Surprise. Encuentra a tus muñecas favoritas y pégalas en este increíble álbum. Descubre tu clam life con el póster de LOL Surprise incluido. Ahora puedes coleccionar y jugar con el nuevo álbum de estampas LOL Surprise vamos a ser amigos de Panini.